Dios Padre, gracias por darnos la esperanza y la fe en nuestros corazones para seguir adelante. Gracias por tu amor y por tu misericordia. La primera lectura nos enseña algo bien interesante. Una mujer que se llama Lidia está abierta a la acción del Espíritu Santo a través de la predicación que San Pablo está realizando. Y porque esta mujer tiene esa disponibilidad en su ser, ¿qué pasa? Después de recibir el bautismo, ella y toda su familia invitó a Pablo para que recibiera hospedaje en su casa. Y recordemos que a partir de este detalle, Pablo comienza la fundación de una comunidad. Y a través de esa comunidad un efecto positivo en toda la gente. Lo importante de un detalle, de un gesto, cuando un corazón está abierto a la acción de la palabra de Dios. O al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el que nos lleva a realizar estas cosas. Y que Jesús hoy nos dice, cuando venga el paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede el Padre, Él dará testimonio de mí. Ese es el testimonio que ha dado Lidia de hospitalidad, de generosidad. Pero es el Espíritu Santo en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!